Pero yo quería preguntarte también por Maduro y porque la Corte Internacional Penal da prórroga a Maduro para informar sobre los crímenes de lesa humanidad. ¿Qué es lo que está pasando con la Corte Internacional que le da esta bombona de oxígeno de nuevo al sátrapa Maduro? Mira, la Corte Penal Internacional es una organización internacional que tiene directa relación con la ONU y con los otros organismos multilaterales. Razón por la cual, pues Maduro tiene muy buenos amigos ahí adentro, incluyendo al mismo secretario general de la ONU, el señor Antonio Guterres. No es para nada pensar mal, pero luce muy extraño que el nuevo fiscal Karim Khan haya ofrecido y ya desde una manera muy abierta y muy, si se quiere, nada obligatorio, permitirle a Nicolás Maduro que hasta abril entregue las respuestas que se le han pedido en relación a los crímenes de lesa humanidad que han sido eventualmente probados en un informe que se supone la Corte Penal Internacional tiene y ha evaluado para abrir este proceso de investigación. Él irá a Caracas el próximo mes de abril y ahí veremos cómo opera esto. Lo que sí te puedo decir es que hay mucha gente que está empeñada en crear grandes expectativas sobre estas acciones de la Corte Penal Internacional, mientras que los que conocen cómo opera este organismo no hacen sino advertir que no vale la pena hacerse grandes aspiraciones o grandes sueños de que vaya a haber un cambio en Venezuela a raíz de esta investigación porque los últimos eventos que han ocurrido en esa Corte hablan que las decisiones son bastante tardías y prácticamente ineficaces.